¿Sorprendió el tema de esa modalidad delictiva? Bastante, bastante. Son bastante ingeniosos. Pero bueno, ¿viste? Es lo que toca. Hay que cuidarse con eso. Porque se han dado como bastante cercanos. En 30, en 22... Sí, 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 se dieron cercanos. Pero no te podría decir por dónde yo vivo, ¿viste? Por acá, más que lo que leo en el diario, no tengo idea. ¿Qué sientes? Que no hay límite para la delincuencia. Y sí, qué sé yo, ¿viste? Son ingeniosos para cada vez buscarse más formas de hacer cosas, ¿viste? Digo, si tuvieran el mismo ingenio para hacer cosas buenas sería genial. Pero bueno, qué sé yo, no sé. Lamentablemente con lo que convive hoy en los barrios, en las ciudades, ¿no? Y, ¿viste? Hay mucha, qué sé yo, delincuencia, mucho como abandono, ¿viste? Y, no sé, es difícil, ¿viste? La cuestión social es brava. En este caso, el tema de golpear las puertas con las motos llama a la atención. Tremendo, tremendo, eso sí, fue como que te impacta, decís, bueno, no sé qué más puede pasar, ¿viste? De qué otra forma más te pueden abordar en tu casa. Cuando dieron noticias, ¿usted pensó cómo es mi puerta? ¿Es segura? ¿Se aguantará un golpe así? No, no, no. Trato de no, tratás a veces de no engancharte demasiado, lees, porque si no es invivible, ¿viste? Te protegés, obvio, tratás de cuidarte, de prestar atención cuando estás afuera, pero, viste, más no podés hacer. ¿Qué vas a hacer?